Yo no sé si estás queriéndome como te quiero yo, espero que sí, yo no sé si la vida a ti te va a retener siempre junto a mí. Yo no sé si ese brillo de tus ojos es por mí, espero que sí, solo sé que cada día al despertarte elijo a ti otra vez y que tu abrazo es mi paracaídas con el salto al mundo cargado de vida. Y que es tu boca curandera la que cura y me remienta esos golpes de pelea, esas heridas de guerra y dibuja de colores cada esquina del planeta para mí sin saberlo. Y estoy a gusto contigo, a gusto contigo porque tú me haces bien y me haces feliz que me fijas a mí cada mañana. Y estoy a gusto contigo, a gusto contigo porque tú me haces bien, tú me haces bien, me entiendas o no, esa es tu magia. Yo no sé este camino cuánto tiempo durará, no lo sé, solo sé que hoy te agarraste de mi mano otra vez y me hace bien. Y que tu abrazo es mi paracaídas con el salto al mundo cargado de vida y que es tu boca curandera la que cura y me remienta esos golpes de pelea, esas heridas de guerra y dibuja de colores cada esquina del planeta para mí sin saberlo. Y estoy a gusto contigo, a gusto contigo porque tú me haces bien y me haces feliz que me fijas a mí cada mañana. Y estoy a gusto contigo, a gusto contigo porque tú me haces bien, tú me haces bien, me entiendas o no, esa es tu magia. Y aunque a veces tú me haces bien, tú me haces bien, tú me haces bien, me haces bien y me haces bien. Y que tú me haces bien, yo te quiero, yo te quiero. Para mañana Y estoy a gusto contigo A gusto contigo Porque tú me haces bien Tú me haces bien Me entiendas o no Esa es tu magia Y estoy a gusto contigo A gusto contigo A gusto contigo